¡Ah! Que no volveré, que no volverás Te desconfié, no te verás Dime que es mentira, que me lo soñé Que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás ¡Wow! ¡Qué baila aquí! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué amor! Sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia a mí por escribir ¡Vamos! Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos Y aunque sea muy bien que tú no quieras Si te amé de más Porque así de ella te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú tratarme de volverás Así de ella te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú tratarme de volverás Y yo me quiero, me quiero, me quiero Y por tu culpa genero Me duele de más Cuando vuelves a la pasito cerrada ¡Vamos! Si no es mentira, que te echo de menos Si yo no te echo de menos Este año de más Hasta ese volumen que tú no vuelves a llorar Si no es mentira, que te echo de menos Si yo no te echo de menos Si extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no vas a llorar Y aunque yo sé que todas las mejores tienen su final Ya no me esperas que tú me olvides Que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más ¡Lola! ¡Ay, mi mí! ¡Ay, Lola, estás llorando! ¡Ay, Lola, no! ¡Guau! Me gusta la niña ¿Sí? ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Que me uno! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, qué guay! ¡Me ha encantado, chicos! ¡Lola! Yo los quiero muchísimo Para mí esta batalla es una cosa preciosa Porque lo han hecho genial y lo hacen genial Mira, la ha pegado el llanto, Lola Pero es que son cuatro niños con los que a nivel personal he conectado mucho Y son seres muy sensibles Son seres de luz Los quiero muchísimo a los cuatro Y para mí esto va a ser dificilísimo Y si vais corriendo y le dais un abrazo a vuestra ¡Hombre, por favor! ¡Sí! ¡Muy bien! Yo con este grupillo me deben recordar a mí de pequeña Cada uno en una época diferente, ¿no? Pero siento que están aquí con mucha ilusión y decidir No sé, no lo tenía nada claro, la verdad ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué difícil lo tiene, eh! ¡Qué difícil lo tienes! Lo tenéis Yulain, tú también Bueno, a Rafa ya se lo dije en la audición Tengo algo contigo que no sé Tienes un talento innato Tienes como una cosa muy tuya, muy personal Y para los chicos que eres Creo que tienes muchísima personalidad Es una cosa muy grande Trece años tiene, tío, mi hija tiene trece años Eh... Cristina, mi amor, tú eres todo dulzura Tan chiquitilla Con ese rango para arriba Esa... esa voz angelical Está muy enamorada de ti Nos derretimos O sea, nos derrite ¡Ay, la niña, la niña, la niña! ¡Qué cosa más bon! Sergio, eh... Que fue otra cosa Que es que no te queremos comer Porque eres lo más dulce, lo más bueno Cómo se nota la sensibilidad que tienes Todo el rato emocionado Que a las dos nos encanta Que te emocione tanto O sea, eso significa que estás conectado contigo Y al final los artistas somos así Se transmite... se transmite en tu voz de la manera en la que cantas Cómo haces ese falsitillo con toda tu dulzura Creo que... que esa sensibilidad que tienes Te va a llevar a ser un gran artista Está complicado Y Luis, eh... bueno Tú tienes como esa... esa personalidad rock en la voz Que no se corresponde con tu corta edad Y que... y un morro Tienes un morro que te lo pisas, tío De verdad Animas a cualquiera que te vea, yo pienso O sea, habéis hecho una actuación increíble Me parece de lo más complicado Totalmente La decisión va a ser complicada Va a ser muy complicada, sí ¡Gracias!